Bien con todos, este, de la novela pasada esta, que también es monador, se lleva muy bien con todos mis compañeros, me apoya muchísimo, grabo la novela, luego la pongo y le digo, ay, oye, no me da tiempo, voy a adelantar mi escena. No, 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 yo la veo toda, déjala. Entonces la vemos y es muy padre, me apoya. ¿Tú cuántos años tienes, Michelle? 24. Cuéntame un poco de tu vida, estudiaste en el CEA. Primero trabajé en Rebelde, de ahí estuve en el CEA y ya pues me seguí como llena de amor, hice un personaje, en camaleones, me contigo en el sentido. ¿Pero cómo llegas a Rebelde entonces? Ah, pues chistosísimo porque un día voy en el coche con mi mamá y le digo, mamá, sí quiero ser actriz. Y mi mamá marcó a Televisa y pidió por la extensión de Pedro Damián porque de chiquita hice Anaí de Bebé, o sea, el extra en Ángeles en Paraíso. Y de ahí tenía el contacto ni nos conocían ni nada, entonces nos dio una cita a Pedro Damián y cuando llegamos, pues fue la reacción de Pedro de, ¡órale! ¿Y ustedes quiénes son? ¿Por qué están aquí? Claro. Y pues como que se le hizo chistoso que dos personas que no tienen nada que ver con nada, ni conocen a nadie, pues vivían en su oficina y me dijo, ¡ay, te voy a meter de extra en Rebelde para que veas! Entonces empecé de extra como seis veces, fui padre, pero nada, es muy diferente, no tiene nada que ver. Y ya un día, yo ya me iba a salir porque la escuela me iba, o sea, no podía estar faltando, llegó Pedro y me dijo, ¡ay, ya tienes personaje en la novela! Y yo, ¡ay, no me van a dejar! ¡Sí, ya hablé con tus papás, ya tienes personaje! Y entonces entré ahí como Michelle Pineda, porque pues mi padre, este nombre me gusta, no te lo voy a cambiar. Y ya entré ahí como Michelle Pineda y de ahí pues estaba todo el tiempo grabando. Y muy padre el elenco también de Rebelde que me acogió muy bien, entonces de ahí, súper bien, sí. ¿Cuántos años estamos hablando desde entonces? 15 años, o sea, yo tenía 15 años. Hace 8 años, ¿y te cambió la vida? ¿Sigues viviendo con tus papás, ya vives sola? ¿Qué ha pasado en estos años? No, sí me cambió la vida por completo. Digo, siempre he sido muy independiente desde chiquita, pero pues sí, obviamente empieza a trabajar joven, empieza a ganar tu dinero y todo.